Muy buenas gente, aquí estamos en el trofeo platino de Uncharted 3 Sí, antes de ayer traíamos el Uncharted 2 Ayer a la noche me saqué el Uncharted 3 No tuve tiempo de grabar el vídeo Estaba ya a puntito y dije a ver si puedo subirlo para hoy Pero no, al final no pude subirlo Y bueno, aquí está Toda la saga al completo lo he sacado en la remasterización Tengo que decir que me he divertido muchísimo Volviendo a jugar a estas aventuras Los he jugado muchísimas veces Ya sabéis que solo tenía el trofeo del 3 O sea, el platino del 3 En los juegos originales El 1 y el 2 quería sacármelo Pero por falta del tiempo al final no me los saqué Pero bueno, ahora sí que me he sacado los 3 Tengo de Last of Us en Play 3 Y quiero sacarme ahora en Play 4 de Last of Us también No sé, tengo varios trofeos platinos ahí pendientes Que ahora veré cuál coger Y cogeré y bueno, intentaré sacarlo Antes de que se haga Fallout 4 Porque ya dentro de poquito va a salir Fallout 4 Entonces, nada, decir de este juego Es una maravilla, a mí es el que más me gusta A la gente le gusta el que más el 2 Pero es que a mí el 3 me parece espectacular en todos sentidos Pero en todos sentidos Ahí fallo dos disparos que no sé por qué fallo Pero bueno Entonces recortaré varios cachitos de este vídeo Para que no sea tan largo Esta misión era bastante, bastante larga Entonces recortaré y pondrélo más entretenido un poquito Y nada, decir que había una misión contra el reloj En la primera de todas El capítulo 9 Eso es, el capítulo 9 Donde te tienes que escapar de los Bueno, no voy a contar nada por si no habéis visto Pero bueno El capítulo 9 hay un contra el reloj de oro Y la verdad que es muy, muy, muy chungo Yo, a ver, hay juegos que tengo más habilidad Hay otros juegos que tengo menos habilidad En este considero que tengo bastante, bastante habilidad Vale, y la verdad que yendo a tope O sea, yendo a saco Pero o sea, no sabéis a qué a saco Me costó, o sea Saqué 9, no, 9 minutos Sí, saqué 9 minutos 20 Y eran 9 minutos 30 Lo que, en lo que, el máximo que podía sacar O sea, si pasabas de 9 minutos 30 No podía sacar Y la anterior partida que jugué Lo saqué, o sea Saqué 9 minutos 40 O sea, no conseguí el corte Tuve que repetir Y sí, sí que lo saqué Pero ya os digo que era bastante, bastante difícil Era el único contra el reloj de oro Por ejemplo, en esta misión Son 15 minutos para pasar esta misión Que es bastante larga Es bastante larga Pero, sí que me matan en una parte Un bajocazo que me pegan ahí desde atrás Y me matan Y claro, yo dije Buah, no llego ni de palo Porque es larga esta misión Pero bastante, eh Y entonces dije Va, no llego ni de palo Pero dije Bueno, voy a seguir Voy a seguir por si acaso Igual llego Y resulta que llegué en 13 minutos Y poco más Me parece 13 minutos eran Me sobraron 2 minutos Perdí 2 minutos Y me sobraron otros 2 minutos O sea Que con 4 minutos de sobra Yendo un poco más lento Podíamos haber hecho tranquilamente la misión Y bueno Eso, sin más Que esta misión era muy fácil Comparado con la otra, ¿no? Entonces hay Mucha diferencia entre una misión y otra Un contra el ojo y otro No sé Es que uno iba súper justo Yendo a tope Y este iba Sobradamente sobrado O sea, es que Y bueno, la del medio era de plata Que no era ni fácil ni difícil Me sobraron, no sé A un minutillo me sobró No me acuerdo Tampoco no fui ajustado Y lo demás Sin más Ya os digo que En esta clase de juegos Sí que tengo bastante Bueno, bastante No soy el mejor Pero tengo bastante habilidad En esta clase de juegos Entonces el modo aplastante Tampoco me costó tanto Sé que hay gente Que le cuesta muchísimo Porque hay muchos enemigos Te mata muy rápido Entonces hay que tener paciencia Saber cubrirse Reaccionar rápido Entonces hay sitios Que te frustran un poco Pero bueno En general El trofeo me ha gustado Un trofeo que es De De complicado Un 6 sobre 10 Y de De duración Un 4 sobre 10 Más o menos como el 2 y el 1 O sea, más o menos igual No cambia mucho Pero bueno Estoy contento de haber sacado Los 3 Un charte del platino Aquí tenéis los 3 Luego, bueno Cortaré un cachito Y os dejaré el final Donde salta el trofeo Y El siguiente va a ser El Batman Ya A ver si lo termino Ya el Batman Todavía me queda Muchísimo Me quedan 160 trofeos De Riddle Riddle, ¿no? Riddle se escribe Pero Riddle Riddle, coño Madre mía Que pajar me ha entrado Y eso Fallout no creo que consiga El trofeo platino Más que todo por tiempo Porque No tengo mucho tiempo Y tengo que seleccionar Que platino saco Igual el Metal Gear Me metí bastante viciadas Aquí bastantes trofeos Entonces igual termino El Metal Gear Solid Me falta todavía un cacho Pero bueno Igual Me lo termino No, no sé Ya veré Eso ya se verá en un futuro Cuando tenga un poquito más tiempo Pero bueno Espero que os haya gustado Este vídeo muchísimo La verdad que La verdad que estoy muy contento Y mañana por cierto Para los que veáis Hoy el vídeo Hoy 19 Pues mañana seguramente Subiré Un vídeo de GTA Ya que sale la nueva actualización De los Low Riders Ya sabéis que son Bueno estos Estos coches tuning Ya sabéis que salían San Andreas y tal Que tienen suspensiones Y tal Que se mueven y tal He visto Acabo de ver un trailer Ahora mismo A la tarde No sé Se ha publicado Hacia las 4 y media Estoy ya Bueno las 5 menos 20 son Y Me he enterado Que ahí dentro Del tuning Hay equipos de sonido Hay interiores O sea han puesto Todo interiores De coches y tal Y la verdad que está Muy guapo O sea está muy guapo Entonces Mañana seguramente Haga un Un vídeo Hablando Bueno hablando Jugando un poquito Sobre Sobre esa actualización Nueva actualización Vale Y nada Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Si podéis votarlo Agradecer muchísimo 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 Si podéis compartirlo También Y nada Nos vemos en el siguiente Adiós